¡Hey gamers! ¿Cómo están? Aquí Dardos en un anuncio rápido que como eso de las 9 o... Sí, como 9, 8 y media va a haber Steam para vamos a usar Rules of Survival para que pues estén atentos carnalitos, así que nos vemos... ¡Ay, güey, qué miedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Buggie el juego! ¡No mames! ¡Soy quiso, güey! Bueno, así que nos vemos en un ratito, espero que... Vengan al stream para disfrutar de Rules of Survival, vamos a hacer unas partiditas en equipos y unas de zombies que tiene un buen rato que no juego zombies, así que ¡Nos vemos al rato! Yo voy a seguir aquí jugando este épico juego. ¡Waah! ¡Ay! ¡Señor policía, no me mate!